Hola a todos y muy muy bienvenido a este canal Aprender Inglés con Susan. Aquí aprendemos inglés con Susan, ok? Hoy vamos a aprender los colores en inglés, ok? The colors in English, right? Ok, so aquí tenemos white, white, white es blanco, black, 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 negro, blue, 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 azul, brown, brown, brown es marrón, green, green, green es verde, pink, 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 rosa, purple, 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 morado, violet, 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 violeta, yellow, 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 amarillo, navy blue, navy blue, azul, marino, orange, 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 naranja, silva, silva, silva es plata, sky blue, sky blue, sky blue es celeste, gray, gray, gray es gris, marrón, 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 marrón es granate, chestnut, 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 castaño, golden, golden, golden es dorado, ok? Así que white, 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 black, black, blue, 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 brown, brown, green, 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 pink, pink, purple, 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 violet, 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 yellow, yellow, navy blue, navy blue, navy blue, navy blue, orange, 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 silver, 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 sky blue, sky blue, sky blue, gray, 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 marrón, 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 chestnut, chestnut y golden, golden, golden. Muy bien, muy bien, ya tienes colores en inglés Ok, so thank you so much Si te gusta el vídeo dale un like y subscribe to my channel Así que cada vez que suba el vídeo que te avise Ok, so thank you so much, adiós